Así, ¡pum! ¡Caballito! ¡Lieja! ¡Prépame su escandalito! ¿Qué te pasa? Los niños necesitan jugar. Ajá. ¿La ves? Seguramente se vienen a quejar. ¡Lieja! ¡Voy! ¡Vuelvas a quedarme! ¡Papá! Ahora entiendo por qué me dejaste. Irna te dejó porque no estaba contenta contigo. Porque nunca la pudiste hacer sentir una mujer. ¡Cállate, papá! Vene por ti, mi hijo, vamos. ¡No, ni creas que te voy a dejar llevarte a mi hijo! Rigoberto se va conmigo. No voy a permitir que lo tengas viviendo junto a este tipejo. Este tipejo tiene su nombre, ¿eh? Mira, no sé quién eres, no me importa. Y te puedes quedar con mi mujer, pero con mi hijo, ¿no entiendes? No sé si te has dado cuenta que desde hace mucho ya no lo es. ¿Qué crees que nomás andamos dando vueltecitas o qué? ¡Cállate, por favor, Esteban! ¡Párate! ¡Órale! ¡Párate! ¡Esteban! ¡No! ¡Déjalo! ¡Órale! ¡Esteban! ¡Mato! ¡No! ¡Esteban! ¡Papá! 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 ¡Cállase, su hitle! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mirna, por favor, devuélveme a mi hijo! ¡Mirna! ¡Mirna, por favor, devuélveme a mi hijo! ¡Mirna! Hágame el favor ya de parar ese escándalo, hombre, ya le dije que se saliera, por favor. Es que usted no entiende, señor, vienen a mi hijo y yo tengo que llevármelo, es mi Sí, lo que quiera, pero vámonos de aquí, es a mí que me interesa, vámonos, llámame a la policía, por favor. No, señor, ¿cómo cree? No puedo dejar a mi hijo en manos de ese desgraciado, ayúdenme, por favor. No, ya, vámonos, ya hizo mucho escándalo, ya, si no vaya a dar a la policía, no, ya vámonos. Entiéndame, señor, por favor. No, 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 ni qué, váyase ya, está haciendo mucho escándalo. Ya, por favor. Está bueno, está bueno, ya me voy.